Es la modalidad que vamos a tener que adoptar hasta que podamos reunirnos físicamente y a la espera de la resolución del Consejo Liberante para ver de qué manera vamos a presentar los expedientes. También acordamos darle prioridad a aquellos proyectos que puedan ayudar al bienestar de los vecinos y vecinas de la ciudad de San Luis y sobre todo para poder mitigar la situación que el mundo está atravesando y que la ciudad de San Luis, por supuesto, no está exento. También acordamos de que las reuniones van a seguir siendo en forma virtual en este periodo debido al aislamiento preventivo obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional y que, por supuesto, la provincia de San Luis y el municipio de la ciudad de San Luis han adherido.